¿Qué tal mi gente? Bueno, desde este nuevo emplazamiento momentáneo voy a hablaros de una persona que ha estado por Superviviente 2023, que creo que es una voz bastante autorizada porque creo que le pasó algo bastante parecido, o al menos se quejaba en su edición, Silvia Pantoja, de que no se la trató con la misma igualdad, digamos, que a otros concursantes y ha tirado de la manta, según dice el televisero, bueno, destapando esta estafa, ¿no?, que le ha sucedido a Raf. Vamos a ver exactamente de qué se trata. Un excursante de Superviviente tira de la manta y destapa la mayor estafa con a Raf. En este vídeo, mi gente, vamos a hablar muy parecido de lo que habíamos hablado en vídeos anteriores, pero con una diferencia, y es que tenemos la captura de algo que habíamos hablado, pero no teníamos esa famosa captura de mi tele, la cual, pues, bueno, lo tenéis en la miniatura, y creo que deja la clara que el que ganase la prueba aquella de la urna y luego la rueda era el vencedor, fue a Raf. Se le prometió algo crucial. ¿Qué? No sabemos qué, porque realmente el hombre al final es hasta tonto, porque, sinceramente, a Raf te podías haber quejado un poquito, en pleno directo hubieras soltado la bomba, oye, pero yo no era ya finalista, ¿qué era lo crucial que yo iba a vivir? ¿Que le han dado un colchón mejor que a esta gente los días que están en un hotel o cómo va? Pues, sinceramente, yo estoy flipando. Bueno, una exconcursante de Supervivientes tira de la manta, como decía, y estapa la mayor estafa con a Raf. Silvia Pantoja la ha emprendido sin miramento contra Supervivientes por robarle el pase a la final a Raf con un sospechoso cambio de guión. Tras la semifinal de Supervivientes 2023 celebrada este jueves, los ánimos están extraordinariamente caldeados. La gala acabó de la peor forma posible con los mejores concursantes de la edición, a Raf y Bosco. La verdad que sí, Bosco cinco veces líderes, nada más y nada menos, y a Raf tres empatado con, es verdad que con Jonan, pero a Dara que, por ejemplo, tiene dos y es finalista, ¿no? Como últimos nominados, en consecuencia, bueno, y aparte a Raf, el que más ha pescado, ¿no? En consecuencia, uno de los dos no podrá disputar la gran final del próximo jueves, todo una injusticia. Yo creo que sí, yo creo que hubiera estado bastante bonito ver una final a Raf-Bosco, ¿vale? El tercero, el que queráis, el que queráis. Hombre, yo creo que a Dara está por delante que es Jonan, ¿no? Pero bueno, por todo, por el juego que ha dado, porque al final tampoco la ha hecho mal como superviviente, es verdad que no ha sido una gran superviviente como a Raf y Bosco, pero bueno, también la ha hecho bien. Y Jonan muy parejo, pero en cuanto al juego creo que a Dara también podía estar en la final. Pero bueno, en fin, al final, la decepción fue total, como dice el televisero, y absoluta en redes sociales, tras conocerse el resultado de esas duras nominaciones. Ahora os voy a enseñar todas las pruebas porque os vais a quedar flipando. Pero a esta hay que sumar la brutal corriente de indignación que se ha desatado desaforadamente contra la organización del reality aventurero de Telecinco por una promesa incumplida y por haber cambiado las normas descaradamente y a la Buenaventura. Asistimos al mayor de los escándalos y no debe pasar por alto. Vamos por partes. El jueves 8 de junio, en la penúltima gala, no sé si recordáis, desde Honduras se disputaron dos pruebas históricas para alcanzar un collar de líder que se anunciaba como el más decisivo de la temporada. Primero con un reto que duró más de 21 horas y a continuación midiéndose la terrible noria infernal. Finalmente Arrasbeno se impuso en todas ellas y acabó alcanzando con el tan preciado liderazgo. Prácticamente se dijo que iba a ser el finalista. Yo creo que se llevó a decir. En fin, ya luego se decora diciendo que eres finalista de 5. No, finalista de 5 no eres finalista. Eres semifinalista. Finalistas son los tres últimos de toda la vida. Pero bueno, aquella noche Carlos Overell y la organización de supervivientes insistieron varias veces en que haber sido líder en esa ocasión supondría una ventaja crucial. El pase directo a la final del concurso así se recogía además en sendos textos de la web de Tele5 y en la app de MiTele. Sin embargo, nada de eso ha sucedido finalmente. Es decir, mintieron a toda la audiencia de forma supina e inadmisible. Al fin y al cabo ese collar valió exactamente lo mismo que cualquier otro en contra de lo indicado. Es decir, que ganase a Raph y no ganase, ¿para qué sirvió? No ha servido para nada, ¿no? Tal y como hemos visto, en ningún caso ha supuesto esa plaza directa a la final del concurso. Todo lo contrario, ahora el futuro de Raph pende de un hilo. Es más, tiene un pie fuera de esta última gala de supervivientes 2023 a causa de una nominación frente a un hueso duro de roer como es Bosco. En definitiva, peligra y mucho. Y ahora vamos con las pruebas. Silvia Pantos ha dicho lo siguiente. Dos tweets bastante importantes y una captura que lo puede cambiar todo. Y que creo que Carlos Sobera va a tener que dar explicaciones, como ya hizo con esas votaciones fraudulentas, que ya que era tan terrible lo que se estaba hablando en redes sociales, que tuvieron que decir, bueno, ha habido un error en las últimas 24 horas. O sea, nosotros no queremos que gane ni este ni el otro, nosotros nos da igual. Lo ha dicho hasta por orden alfabético para que no os enfadéis. Sí, yo entiendo que a Carlos Sobera lo hace muy bien, que él no tiene la culpa, pero a nosotros no nos vende la moto la organización de supervivientes. Bueno, Silvia Pantoja. A Raph le han robado el pase a la final, perdón. Descaradamente, el último líder en playa tenía una importancia vital y se la habéis quitado por la cara. La audiencia se revela. Nos habéis engañado, superviviente. El collar de líder de Raph era para pasar a ser finalista por derecho 21 horas en una urna y una noria infernal ganada a pulso. Y os jodéis así, pregunta. Lo habéis ninguneado, pero él tiene más clase y corazón que todos vosotros. Y lo tiene porque podía haberse quejado públicamente y dejar en vergüenza al equipo. Y decir, oye, yo no era finalista. Bueno, vale. ¿Y qué era lo crucial que yo tenía que ganar? Vamos a escucharlo. Pero es que es increíble. Pero es que es lo que estás diciendo literal, ¿eh? Es decir, tú haces las 21 horas, la urna, esto, lo otro, la noria infernal. Vas a ser crucial el que gane. Lo gana. Vamos a decirlo a las 12 de la noche de tal día. Y al final, ¿cuál es el beneficio? ¿Qué beneficio ha tenido a Raph por ser el líder? Ninguno. Flipante. Sí, pero eso de soberano, de que eso es soberano porque es muy buen presentado, las cosas como son. Pero que, insisto, él no tiene la culpa porque al final es un mandado. Pero es cierto que la organización, oye, si no queréis que os pase como otros reality de perder anunciantes, porque estáis haciendo trampa, porque se revelan las redes. Ya sabéis que las redes os quitan y os ponen los programas. Yo creo que ya lo ha demostrado con Gran Hermano VIP. Os ponen y os quitan. Y además la gente se revela y os deja de ver. Entonces, esto ya porque estamos enganchados. Pero el que no, el año que viene, yo creo que la ha hecho la Cruz. Así que más vale, más vale que al final, para los que están viendo este tongo, al menos que a Raph, al menos esté en la final. Ya luego que la gano o no, ya veremos si se lo merece o no se lo merece. Pero en teoría, yo creo que para muchos debería haber sido el ganador. Y tiene pie y medio fuera, en ojito. Totalmente. Bueno mi gente, hasta aquí el vídeo. Me gustaría que dejaseis vuestro comentario. ¿Qué opináis de esta estafa? ¿Lo veis como una estafa? ¿No lo veis como una estafa? Dejadme vuestras impresiones, como ya sabéis. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo.